Normalmente en el trabajo se generan malas energías ¿Qué es lo que puedes hacer? Así como armonizas tu casa Vean los videos donde ya hablé yo de cómo se puede armonizar una casa De la misma forma se va a armonizar un trabajo Pero en el trabajo tú vas a pedir abundancia, vas a pedir prosperidad, vas a pedir progreso Vas a pedir más ventas Si tu negocio es de ventas, pues que lleguen más clientes Si tu negocio es naturista, pues que haya más sanación, que haya sabiduría en ese lugar Lo que vas a pedir cuando haces la sanación Pero otra forma de que tú puedes trabajar en tu trabajo Cuando sobre todo cuando hay algunos problemas de chismes El problema no es devolvérselo a la otra persona Ese no es, no es lo que te voy a enseñar que le devuelvas la mala energía Los malos deseos a la otra persona Yo te caigo mal, pues ahora tú también me caes mal No, yo te caigo mal, pues yo sí te deseo lo mejor Siempre te voy a decir lo mejor Y también vamos a hacer esta esfera Te voy a recomendar que pongas tus manos Las vas a ir juntando Y ya cuando sientas que tienes Como calor, como que sientas calor en tus manos cuando se van juntando Cuando sientas cierto calor o sientas comezón en la palma de tus manos A esta altura, yo lo siento esta altura Hay personas que lo van a sentir muy cortito No, yo lo siento a esta altura, más o menos Es el aura, yo estoy a lo mejor Al estar haciéndole en vivo el aura se hace más grande En sí, es pequeña el aura que tengo yo ahorita Aquí puedo hacerla que crezca más Pero aquí estamos Aquí está, aquí hasta esta altura está el aura Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es de que yo puedo jugar a ser como una pelota Entonces puedo hacer Puedo hacer que crezca esta pelota Yo deseo que crezca esta pelota Si ves, si vas haciendo crecer Si vas haciendo tus manos, las vas alejando Sigues sintiendo el mismo calor Se sigue sintiendo el mismo calor Y esto va a ir creciendo Y va a ir creciendo tu esfera Va a llegar un momento en el cual Esta esfera está creciendo tanto Está creciendo y va creciendo Y va creciendo y va creciendo Llega un momento en el que tu mano la pones Así, la volteas para allá Y esta mano la volteas Y entonces estás dentro de una esfera Es una esfera que tú creaste Pero ya quedaste dentro de una esfera de luz Ahora lo que te voy a pedir En esta esfera de luz Te puedes parar Y vas a quedar dentro de una esfera de luz Te recomiendo que lo hagas Yo ahorita no me paro Porque no salgo en la cámara Pero esta es una esfera que ya la creamos Es una esfera de luz Ahora te voy a pedir que lleves tus manos al pecho ¿Sí? La vas a llevar a tu pecho Y vas a empezar a respirar Respiro luz Elimino toda energía negativa Repite conmigo Y vas a sentir como cuando dices Respiro luz Va a entrar un aire Un aire blanco Un aire verde Verde de sanación Respiro luz Elimino toda oscuridad Elimino toda oscuridad Y entonces sale toda la oscuridad Sale toda la energía negativa Sale un aire oscuro Que es lo que estás sacando de tu cuerpo Y tus manos van a seguir en el pecho ¿Sí? Y tú vas a empezar a imaginar Vas a visualizar Como esta esfera que acabas de crear Se empieza a llenar de blanco De luz Esa luz puede ser dorada Porque es una luz divina Puede ser una luz morada Porque también es una luz de la llama violeta Lo que en este momento te nazca Ponle el color que le quieres poner La llama violeta La luz divina Una luz blanca Una luz verde Que está sanando ¿Sí? Pero es una luz de protección Yo te recomiendo que la pongas morada Porque entonces va a ser una protección Con la luz Con la llama violeta ¿Sí? Entonces Respiro luz Y está entrando ese aire Ese aire que está dentro de la esfera Está entrando a tu cuerpo Aire, luz Y elimino lo que no necesito Elimino lo que me está causando problemas ¿Sí? Y ahora esa esfera Guárdala durante todo el día Esa esfera si tú la programas Puedes decir Pido que esta esfera Permanezca conmigo Las 24 horas del día ¿Sí? Y al día siguiente A la misma hora Vuelves a generar tu esfera ¿Sí? Y con esta esfera Como estás generando luz Vas a generar Vas a tu trabajo Con esta esfera Y lo que puedes hacer Es de que tú Te vas a imaginar Que esa esfera Va a crecer Las cuatro esquinas De tu trabajo ¿Sí? Y vas a llenar Toda esa esfera Toda tu trabajo Lo vas a llenar Con esa luz Que acabas de generar Y vas a ver Cómo empiezan a haber Menos chismes Va a haber personas Que cuando tienes Un trabajo Un negocio Va a haber personas Que no van a querer Entrar a tu negocio Porque no van Con esa luz Pero hay otras personas Que se van a Van a decir No yo quiero entrar Yo quiero entrar Y aunque andan A dos, tres cuadras Van y entran A tu negocio Algo las va a traer A tu negocio Que es esa luz Esa luz Que trae prosperidad Trae abundancia Que va a traer El progreso A tu trabajo Y de esta forma Con la esfera Vas a poder limpiar No solamente tu cuerpo Vas a estar protegido tú Pero también vas a proteger Todo tu trabajo Los chismes Se van a rebotar No va a haber La gente no va a querer Armar chismes tuyos En tu lugar de trabajo No se van a poder Generar chismes Porque esto es luz Y vas a empezar a trabajar Ocupamos más personas Que sean trabajadores De la luz Que empiecen a hacer Este tipo de actividades Si ves No le estamos haciendo daño A nadie Solamente estoy haciendo Estoy trabajando Mi propia energía Estoy trabajando La energía De sanación La energía divina Que recibo La estoy trabajando No vamos a hacerle Daño a nadie Y vamos a hacer Que este mundo Empiece a cambiar Me dicen Don Calanchoe Pero mi nombre Es Ramón Gallardo Y quiero llevarte Salud física Mental Emocional Y espiritual ¿Si? Recibe oro y miel Para ti tu familia No vamos a hacerle No vamos a hacerle No vamos a hacerle No vamos a hacerle